Lo que cuentan los mapuches Había una vez, tres hermanos varones Un día el mayor dijo Yo voy a salir de viaje para conocer el mundo Dentro de un tiempo vuelvo y les cuento como me ha ido Encilló su caballo y viajó varios días Entonces llegó a un lugar desconocido que jamás había visto Todo era bastante raro y la forma de los cerros demasiado puntiagudos Por fin vio una casa y se acercó Cuando llegó notó que era muy grande, no tenía ventanas La entrada tenía una puerta de madera muy fuerte La cerraba una tranca pesada de hierro De pronto oyó una voz que venía de un árbol ¡Ay! 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 Decía en tono quejoso Miró hacia arriba y vio un hombre muy viejo ¡Qué cosa más rara! pensó Un señor tan mayor trepado a un árbol Adentro había olor a encierro, aire estancado y sucio Le pareció que sentía unos susurros y cosas que se movían Pero no estaba seguro Mientras decidía si entrar o no Los viejitos lo empujaban hacia adentro Comenzaron a frotarse las manos y bailaban muy contentos Por eso el viejo avisaba gritando ¡Ay! 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 Para que la bruja se prepare Engañaban al que llegaba Lo encerraban y lo iban engordando para comérselo Cuando estuviera bien a punto Si venían a caballo Guardaban el animal en un corral Pasó el tiempo Y como el mayor no volvía El hermano del medio salió a buscarlo Preguntó y preguntó Y así fue llegando hasta la casa de los brujos La historia se repitió El hombre gritó ¡Ay! 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 El muchacho saludó Preguntó por su hermano Lo invitaron a tomar A tomar algo Y de cabeza a la casa Y encerrado Y su caballo al corral Como los hermanos no volvían Salió el menor a buscarlos También iba a caballo Pero además lo acompañaba a su perro Que se llamaba Payuhuentro Que en mapuche quiere decir Hombre vallo Preguntó y preguntó Y así fue llegando hasta la casa de los brujos Cuando llegó a la casa de los brujos El viejito gritó desde el árbol El muchacho preguntó por sus hermanos Pero el viejo mintió Y dijo que no los vio Que eran viejitos solos Y que nadie los visitaba Entonces lo invitó a tomar algo Y comenzó a bajar del árbol Pero en ese momento el perro empezó a gruñir El caballo se puso nervioso y relinchó Desde el corral se escucharon los caballos que respondían El muchacho se dio cuenta Que eran los caballos de su hermano Y que seguramente estaban atrapados allí Así que le ordenó al perro A pelear Payuhuentro El perro no perdió tiempo Y se abalanzó al hombre El brujo intentó hacer magia Pero no lo dejó Lo tiró al piso Y lo destrozó con los dientes Con el alboroto apareció la bruja Y el muchacho volvió a ordenar al perro A pelear El perro también se le tiró encima Tampoco le dio tiempo para usar su magia Como su marido La bruja quedó hecho pedazos Entonces el muchacho sacó la tranca de la puerta La abrió Y desde adentro salieron sus dos hermanos Y como cien personas más Habían estado encerrados allí Sofocados y con miedo Como gallinas en un gallinero oscuro Esperando que los brujos Se los comieran Cuando estén muy gordos Así gracias Al menor de los hermanos Y a su perro Todos se salvaron El lugar que era tan raro Se hizo normal Al desaparecer la magia Había buen pasto para criar ganado Buena tierra para sembrar Los tres hermanos Decidieron que ya habían vivido bastante del mundo Y se quedaron a vivir allí